Bienvenidos a la unidad de medicina estética y láser. Para nosotros es muy importante la privacidad y el seguimiento al cliente. En nuestra unidad tenemos la línea de medicina estética facial y corporal con los últimos tratamientos más novedosos y aquí tenemos la unidad de depilación láser con una alta gama de aparatología con la última tecnología que para que se haga una idea depila dos piernas, piernas completas en un minuto y medio. En la nueva unidad de medicina estética disponemos de los últimos avances tecnológicos al servicio de la belleza y la salud. Todo ello unido a nuestra experiencia que nos podrá permitir darte los mejores resultados. Ya no hace falta ir a ningún sitio, estamos aquí. Bueno, existe una solución de medicina estética para cualquier edad. Desde la gente muy joven con el problema del acné, realmente es una situación que hay que cogerla muy pronto para que no les dejen ninguna marca y digamos se pueda solucionar de alguna manera. Luego ya avanzando por edades nos encontramos también, viene aquí mucha gente que se va a casar y en ese punto pues sobre todo la hidratación en profundidad de la piel es algo que les va a ayudar mucho. Con el punto de las primeras arrugas, podemos hablar ya de unos 30 años, nos encontramos también con la toxina botulínica, el botox, que es una solución que yo siempre digo te puede acompañar toda la vida. Luego ya más adelante siempre nos gusta diferenciar, digamos ya, ahí aparecen otro tipo de problemas como es la flacidez, el descolgamiento, las arrugas se van haciendo más pronunciadas, el fotoenvejecimiento, las manchas en la piel y entonces a partir de ahí siempre nosotros intentamos estructurar los tratamientos de una manera en la cual trabajamos en profundidad, lo que yo llamo la arquitectura y luego también trabajamos más de una manera más superficial. Siempre buscando una piel lustrosa, una piel que nos transmita algo de alguna manera. Para ello disponemos primero de la propia experiencia acumulada a lo largo de nuestra trayectoria profesional, disponemos también de materiales de la más alta calidad y por último disponemos de una cosa muy importante que es el apoyo tecnológico. En este caso disponemos de la Venus Versa, que es una plataforma muy completa y que cumple un poco con todo el rango de tratamientos que nos exigen nuestras pacientes. Hoy día ya no hace falta irse a ningún lado porque aquí disponemos de los mejores y más avanzados tratamientos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!